Ey Maleste Uuuu 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 Un sol quente Valor de mas E santa filha lume Longa un cerveja cuirento de mi Agu nu ta cume Lume brato Arroz cuturo cuda na panela Fogareiro cu brasa laranjada Nu ta viste imagopo sensei Nu ta viste vazão Dinheiro nu ta gasto ni nubai Uuuu 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 Dinq y ploma merga Que sabi da plesa ta Conte mentira Nu ta trabaja ta comita Vivi na nu ta manna trok Dinq y ploma Europa Que sabi da plesa ta Conte mentira Nu ta trabaja ta comita Vivi na nu ta manna trok ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!